Bien, ¿qué tal señora? ¿Cómo estamos? Bien, aquí San Juan al aparato. Decía el filósofo, si no hay nada que te haga brillar los ojos, es que no estás vivo. Y si no hay nada que te ponga palote, es que no estás vivo. Y si no hay nada que te ponga los pezones de punta, es que no estás vivo. Y yo creo que no hace falta que ponga ya más comparativos o más... Que no hace falta que lo diga hay más rodeos. Rodeos, esa es la palabra, no hace falta que haga más rodeos. A mí hay muchas cosas que me ponen palote y hay muchas cosas que me ponen los pezones de punta y que me hacen brillar los ojos. Algunas son de trabajo, otras son personales, otras son de viajes, otras son de muchísimas cosas. Pero una de las cosas que me ponen palotísimo, ya lo sabéis, son las aventuras. Y ahora que se acercan navidades, frío, ventolera, etcétera, me gustaría que me aconsejarais algo de este estilo. Ah, y ¿por qué no? No solo que me aconsejarais, sino que alguno de vosotros me acompañara y me ayudara a hacerlo realidad, como monitor o como guía o como lo que sea. No entiendo cómo viviendo en Barcelona, que es un sitio donde normalmente no hace frío, estamos a las cinco y pico de la tarde, ya es de noche completamente, yo todavía tengo que pasar por Gordon y voy más abrigado que todas las cosas. Va a quedar un poco incoherente. Que ahora os diga el San Juan, que tiene frío, estando en Barcelona, que además, coño, no es ni Salamanca ni Valladolid, que tendría el Ohio así de apretadico, y diciendo que os tenga frío, diciendo que tengo frío, de repente os diga, estoy buscando una aventura en la montaña, en la nieve y donde literalmente me cague de frío. Algo tal que así. ¡Gracias! 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 Yo no tengo mucha aventura, mucha aventura, mucha experiencia en la nieve, y hablando con arroba yaumagumá, que es con quien hicimos lo de la bici el otro día, el cabrón se va a Groenlandia, pero se va en unas fechas que yo voy a estar en la Titan Desert, entonces, ¿qué sabéis? ¿Qué sabéis de tema nieve? Que me pueda poner palote, que sea, o correr, o caminar, o subir alguna montaña, a mí me encanta el snow, y estoy hablando con alguien que me puede conseguir, yo soy más de snow que de esquís, entonces yo quiero hacer esquí este, que subes andando con los esquís y luego bajas, pero para bajar esquiando no me mola, yo quiero bajar en una tabla de snow, entonces hay una cosa que se llama split, que ¡Grac! lo que haces es, tú subes con los esquís y luego, ¡Grac! lo juntas y bajas haciendo snow. ¿Sabéis alguna cosa, sí? Porque yo, de cosas por la nieve, solo he hecho una cosa, ahora, fue la cosa, y fue esta que tenéis aquí. Sé que tú y yo podemos, si ha de falta volaremos, porque somos dos cometas. Somos estrellas, saliendo en la noche, ni siquiera dos astrónomos, no podés ni mirar, porque se lo hacemos la noche. A ver, eso fue mega épico, mega brutal, mega espectacular, dejo el link aquí abajo para el documental del Camino de San Juan, si no lo habéis visto que no me enteré yo. Pero yo creo que estoy buscando algo muy distinto, que sea estar perdido en la nieve, subir hasta arriba del todo, bajar luego haciendo snow, pero que luego haya tocado... No sé, es que no tengo ni idea. ¿Sabéis de alguna cosa ahora que viene diciembre, que viene enero, que viene febrero? Y, coño, si no es en España y es en alguna otra parte del mundo, pues decirlo también y ya buscaré a ver si alguien me ayuda a ir para ahí. Pero estoy buscando un pedazo de aventurón en la nieve. Ya que he pasado por mar, ya que he pasado por tierra, ya que he pasado por aire, la verdad es que me gustaría mucho. ¿Me ayudáis a ver qué se os ocurre? Y dejadlo aquí en comentarios. Y dicho esto, me voy para Gordon, sí. Bueno, me quito esto porque he utilizado esto para correr y ya huele un poco a choto. Me cambio y me voy para Gordon. Ah, y muy importante, que me he olvidado de decirlo, la montaña es muy peligrosa, hay que tenerle mucho respeto a la montaña, con lo cual, o algo que no sea peligroso o como lo será, porque lo será, hostia, pues que haya monitores o alguien, no solo que me asesore, sino que me acompañe, que no quiero de morir. Señora, ¿cómo estamos? Bien, 8 y pico de la tarde, aquí seguimos trabajando en Gordon. Ay, y estas son las nuevas oficinas que todavía no os he enseñado. Like al vídeo si queréis, un unboxing. Aquí está Day, aquí está Borja, aquí está Merceditas, y aquí está la luz que hemos pillado de una floristería o alguna cosa. Por cierto, que esto es Gordon y está así porque aún no nos han instalado la luz, que hace una semana que nos hemos mudado. Señores de Endesa, la madre que... Y otra cosa muy importante, el sorteo de la bici que tenía que salir hace tres días. Se cayó la página de sorteos y concursos donde lo estamos haciendo, entonces, fliu.com barra Valentí San Juan, dejo el link aquí abajo, y tenéis todavía una semana para participar en mi bici del Ironman y del Ultraman y de la madre que parió al día.